Carlos Zavala Sabes tú de lo que estoy sintiendo ¿Qué sabes tú de mi desilusión? Si tienes alma y corazón de hielo Es imposible que sientas amor ¿Qué puedo hacer si me enrede contigo? ¿Ya qué más da si tuve que perder? ¿De qué me sirve lamentar mi entido? Si nunca más me volverás a ver Aunque me duela yo tendré valor Para sacarte de mi corazón Seguiste mucho y me pagaste mal Pero la vida debe continuar Aunque me duela yo tendré valor Para sacarte de mi corazón Seguiste mucho y me pagaste mal Pero la vida debe continuar Tu amor duró lo mismo que el rocío Cuando amanece y lo sorprende el sol Caí contigo en el peor abismo Este fracaso lo ignoraba yo Mataste toda la ilusión que había Aquí en el fondo de mi corazón Pero es probable que te llegue el día Que a ti te toque mendigar amor Aunque me duela yo tendré valor Para sacarte de mi corazón Seguiste mucho y me pagaste mal Pero la vida debe continuar Pero la vida debe continuar Aunque me duela yo tendré valor Para sacarte de mi corazón Para sacarte de mi corazón Seguiste mucho y me pagaste mal Pero la vida debe continuar Fue mi desdicha haberte conocido Y mucho más enamorarme así Jamás pensé que jugarías conmigo Después que todo lo dejé por ti Al fin y al cabo lo que tú me hiciste Una enseñanza buena me dejó Que en el amor sinceridad no existe Y haber confiado fue mi gran error Aunque me duela yo tendré valor Para sacarte de mi corazón Seguiste mucho y me pagaste mal Pero la vida debe continuar Aunque me duela yo tendré valor Para sacarte de mi corazón Seguiste mucho y me pagaste mal Pero la vida debe continuar No hay porque 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 no hay que no hay porque 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 tu no hay porque no hay porque no hay porque, no hay porque 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 Gracias.